Música Desde los estudios de Telepasto, Universidad de Nariño, esto es Paso Noticias. Música Bienvenidos a Paso Noticias, nuestra información llega a través de los distintos operadores. Sintonícenos en Claro 930, Legón Telecomunicaciones, Canal 97, TV Colombia Digital, TVNet, Tambo Visión, Sistemas Palacios, Canal 18, Canal Zoom, Sistema Sirius en el centro del país, Plataforma Internacional Baicable, Universidad Técnica del Norte en Ibarra, Ecuador. Presentamos a continuación los titulares en Paso Noticias. El comandante de la policía metropolitana llegó hasta el barrio obrero de esta ciudad donde interactuó con los habitantes. Ganaderos de Nariño reciben apoyo del gobierno departamental. Seguridad en Ricaurte teme más por la presencia de bandas criminales. Maritza Rosero, gerente de Cepal, es la nueva presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Pasto. La falta de políticas serias en contra del transporte ilegal tiene a los propietarios de los buses del Sistema Integrado de Transporte de Pasto al punto de la quiebra. En los deportes, Universidad de Nariño promueve el deporte formativo de proyección y de competencia. Décimo primer festival, olas de satisfacción organiza la Universidad de Nariño. Esto es Paso Noticias. El alcalde de Ricaurte, Julián Martínez Rosero, y los pobladores de este municipio, de la vía al mar, hoy temen más por la presencia de las bandas criminales que por la presencia de los grupos armados, como el ELN, que permanecen en la zona. El alcalde de Ricaurte, Julián Martínez Rosero, pidió a las autoridades una mayor presencia de las entidades del Estado en su municipio, para la protección de las comunidades indígenas y sus líderes que continúan siendo asesinados. El llamado que hacemos a las autoridades es que nos ayuden al orden público. Sí conocemos que hay problemas de asesinato en los resguardos indígenas, también en la población urbana, ha habido asesinatos selectivos, no podemos decir de dónde vienen, porque eso está en investigación con la Fiscalía, pero sí queremos que haya más seguridad para que nos ayuden al municipio a controlar el orden público. El mandatario local también se refirió a la problemática y temor que existe en esta parte de Nariño, no por el ELN, sino por el aumento de personas armadas y la conformación de bandas delincuenciales que se están apoderando de la zona. No, digamos que como tal con el ELN no ha habido ningún problema, ninguna afectación con la comunidad. Sí la gente tiene temor a raíz del proceso de paz que se dio con las FARC, es con las bandas delincuenciales. Con esas sí la gente está temorizada y quiere más seguridad. También se espera que los atentados no continúen en la vía al mar o en su municipio, por donde pasa el oleoducto trasandino, porque cuando han sucedido siempre han existido grandes afectaciones a las fuentes hídricas. La falta de políticas serias en contra del transporte ilegal tiene a los propietarios de los buses del Sistema Integrado de Transporte de Pasto agremiados en la Unión Temporal Ciudad Sorpresa al punto de la quiebra. Así lo aseguró Jorge Mesías, gerente del STIP. Cerca de 400 propietarios de buses de la Unión Temporal Ciudad Sorpresa están trabajando a pérdida debido al transporte ilegal. Así lo dio a conocer el gerente de la Unión Temporal. El llamado pirata ha venido creciendo en los últimos tres años de una manera bastante preocupante y lo más preocupante es que no hay control, no hay control de la autoridad del transporte en nuestra ciudad y eso pues digamos que es el resultado de una política del municipio frente a esas formas de ilegalidad. En los últimos tres años los dueños de los buses están trabajando a pérdida. En esta administración el sistema ha caído en un 33% en la movilidad, aseguró. Lo cual pues viene afectando no solo a propietarios sino también a los compromisos que el sistema debe tener con la ciudad, específicamente en la reposición de flota, vehículos nuevos, los cuales desgraciadamente no se han podido comprar al ritmo que habíamos querido o que habíamos planeado, pues físicamente por falta de recursos para pagar los créditos. Según el gerente de la Unión Temporal, el sistema se sostiene de milagro. De milagro, la verdad de milagro y por un esfuerzo de muchos de los propietarios porque hay que tener en cuenta es que aquí no hay monopolio, no hay grandes dueños de vehículos, somos 480 propietarios diferentes, gente que vive también del transporte y que la verdad hoy por hoy está muy preocupada porque está viendo cómo paulatinamente está perdiéndose una fuente de ingresos y de sustento para sus familias. El comandante de la Policía Metropolitana llegó hasta el barrio Obrero de esta ciudad donde interactuó con los habitantes de la comunidad para saber cuáles son sus necesidades más sentidas y apremiantes para la seguridad local. El nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, Herbert Benavides, buscando mejorar la interacción con la comunidad, llegó hasta el barrio Obrero para escuchar de primera mano las necesidades de esta comunidad en el tema de seguridad. Bueno, precisamente a través de este programa Cuánta y el Comandante lo que queremos es un acercamiento mayor con la comunidad, escuchar, saber de primera mano los requerimientos, las inquietudes que las diferentes comunidades quieren expresar. Sabemos que tenemos unos comandantes en cada jurisdicción pero nosotros como líderes de la Metropolitana queremos también conocer de primera mano también lo que está sucediendo y obviamente pues también para coayudar y ver en dónde podemos mejorar y sobre todo hacer interlocución a través de la administración municipal que es lo que nos corresponde a nosotros como comandantes. Uno de los trabajos que afronta la Policía Metropolitana de Pasto y es un flagelo para todas las comunas es la venta de estupefacientes donde se continúa intensificando los controles en escuelas, colegios y parques. Sí, es una de las situaciones que no solamente se presenta en estas ciudades sino en la gran mayoría de las ciudades con respecto al consumo de estupefacientes. Nosotros trabajamos en dos aspectos allí. Trabajamos en el tema preventivo, especialmente desde el tema de los colegios haciendo allí charlas, programas educativos a los muchachos, a los jóvenes, a los niños y niñas donde les damos precisamente este trabajo de prevención. También trabajamos obviamente en el tema operacional desde dos aspectos. Uno, a través de las patrullas que nos ayudan a identificar estos sitios, estas personas que están haciendo la venta de los estupefacientes. Y la tercera parte, la parte investigativa, que conlleva un poco más de tiempo porque obviamente requiere todo un tema de judicialización, un tema de recolección de elementos probatorios porque el fin de esto es no solamente por capturarlos y que vuelvan y salgan libres sino precisamente que queden dentro de los establecimientos carcelarios y realmente pues haya una condena ejemplarizante en ese sentido. Entonces, pero eso requiere totalmente un proceso judicial e investigativo. Gerber Benavides, comandante de la Policía Metropolitana, informó que gracias a la colaboración de la comunidad y los grupos de investigación de la policía, se logró en las últimas horas la captura de la segunda persona responsable del homicidio de un prestamista en la Avenida Las Américas. Maritza Rosero, gerente de Cepal, es la nueva presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Pasto. Luego de cumplirse el proceso de elección mediante voto por parte de los comerciantes, la dirigente asegura que la entidad seguirá trabajando por el desarrollo regional sin cuotas políticas. Luego del proceso de elecciones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Pasto, se eligió como presidente de esa corporación a la directiva Maritza Rosero. Nosotros en este momento le estamos solicitando al actual presidente de la Junta Directiva un informe de gestión. Con base en ese informe de gestión, la nueva Junta Directiva, los nuevos miembros, plantearemos unos nuevos proyectos, unos nuevos propósitos, que van encaminados todo al posicionamiento de la Cámara de Comercio. Nosotros vamos a pedir que sea una Cámara de Comercio más activa, más dinámica, más protagonista de los hechos de ciudad y de los hechos de región. Existen señalamientos de politización de la Cámara de Comercio y de que existiría injerencia de caciques políticos en la entidad. Es un tema que se ha venido manejando y fue un tema de campaña y no es así. La Cámara de Comercio es una entidad netamente técnica y tiene que seguirse manejando en ese sentido. La Cámara de Comercio tiene que estar ausente de las prácticas politiqueras. No digo políticas, porque la política busca es el interés general y busca es el bienestar. Entonces, nosotros estamos todos con el compromiso firme de que lideraremos desde la Junta Directiva una Cámara de Comercio técnica protagonista de grandes retos que tiene en este momento Nariño, que tiene la ciudad. Según la nueva presidenta de la Junta Directiva, se evaluará la permanencia del actual presidente ejecutivo de la Cámara, Arturo Fidel Díaz, de reconocida actuación. El dólar por debajo de los 3.100 pesos duró poco. Este miércoles la divisa volvió a superar este nivel luego de dos días. Así fue su comportamiento. Esta es la información económica en Pasta Noticias. El dólar por debajo de la Cámara de Comercio Después de estos mensajes, regresamos con más información en Pasta Noticias. Sistemas Palacios es Internet para todos. Diez años conectando el departamento de Nariño. Con servicios de Internet, televisión, Wi-Fi, domótica, circuito cerrado de televisión, transmisión de datos, data center, seguridad informática. Una empresa amigable con el medio ambiente. Sistemas Palacios es Internet para todos. Comunícate con nosotros y síguenos en redes sociales. Soy generación más sonriente. La estrategia más importante en salud bucal es alimentación saludable. Buen eje de bucal y uso de elementos de higiene adecuados. Consulta odontológica dos veces al año. Y aplicar barniz de afluor cada seis meses. Renueva tu matrícula mercantil presentando información financiera con corte a 31 de diciembre del 2018, certificada por contador público. Hazlo antes del 31 de marzo. Tener un negocio más grande es el resultado de hacer las cosas bien. Informes al 731-1445, extensiones 116 y 131. Cámara de Comercio de Pasto. Somos su punto de apoyo para el desarrollo empresarial. Descarga la aplicación de Telepasto en tu Play Store y disfruta de toda nuestra programación. La información del deporte con Lorena Mesías Buccelli. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los televidentes seguidores de la actividad recreativa. En los deportes, la Academia de la Universidad de Nariño también es noticia porque la coordinación de deportes en conjunto con Sistema de Bienestar Universitario siguen promoviendo la actividad deportiva y recreativa. Iniciadas las actividades académicas de la Universidad de Nariño, es fundamental que la comunidad universitaria opte por la parte formativa a través del deporte. Estamos haciendo la cordial invitación para que participen de todos los programas que el área de deportes y recreación del Sistema de Bienestar Universitario ofrece para la comunidad universitaria. Tenemos programas de deporte competitivo en los diferentes seleccionados, tanto de conjunto como individual. Igualmente, deportes de proyección en las actividades recreativas y posteriormente estaremos abriendo las inscripciones para las actividades deportivas complementarias, los campeonatos internos que desarrollamos semestre tras semestre. El deporte es de proyección, formación, competición con asistencias locales, nacionales. Estas inscripciones son totalmente gratuitas y se pueden realizar en el área de deportes y recreación. Los requisitos son ser estudiante activo de nuestra institución, igualmente docente o trabajador con contrato vigente. Los esperamos acá en el Coliseo Adriana Benítez para que puedan hacer su inscripción y participar de los diferentes programas que ofrecemos acá en el área de deportes. La Universidad de Nariño, en el ámbito deportivo, ha dejado en alto los colores de esta institución con deportistas de gran calidad humana y deportiva. Desde la Universidad de Nariño, año tras año se impulsa un evento de natación que cuenta con la participación de estudiantes en sus diferentes programas. La Universidad de Nariño, año tras año, se ha preocupado por impulsar el deporte de la natación en la enseñanza de las diferentes técnicas con principios y valores. Para toda la comunidad universitaria tenemos la invitación a los cursos de natación que se inician el 13 de febrero en los horarios de 11 a 12 y media del día, contando el miércoles, jueves y viernes y el miércoles hay otra jornada de 3 a 4 y media. Estos cursos son para toda la comunidad universitaria, tanto alumnos como funcionarios y los trabajadores. Este semestre vamos a empezar el 13 de febrero y vamos hasta el 13 de junio con un costo total del semestre de 50 mil pesos para los estudiantes y los que puedan aprender bien los estilos se les da su respectiva certificación. La universidad a través del convenio Compasto Deporte facilita contar con un escenario para su práctica y la realización de eventos con el décimo primer festival Olas de Satisfacción. Lo vamos a realizar el día sábado 2 de marzo a las 11 de la mañana y vamos a contar con todos los universitarios que se quieran inscribir en este festival y hay pruebas tanto de 25 como de 50 metros. Aquí en la coordinación de deporte o si no personalmente con el profesor Guillermo Silva. Víncúlese a estas alternativas del deporte universitario. En otras noticias con éxito se desarrolló en Hualmatán evento de ciclomontañismo. Estos son algunos de los resultados. Con la participación de un total de 125 corredores en 16 categorías se cumplió en el municipio de Hualmatán la primera válida departamental de ciclomontañismo. Con la presencia de distintas delegaciones del departamento Comifiales, Pupiales, Huachucal, Aldana, Puerres, Carlos Sama, Córdoba, Pasto, Tulcán y el anfitrión Hualmatán. Cabe resaltar el apoyo brindado dentro de la organización por parte de la alcaldía municipal, su ente deportivo y el club Panther Racers. Se destacaron en categoría promocional 18 y más años Jonathan Romo de Iles. Categoría elite 19 años. Edson Calderón de Bici Manía. Categoría máster 30 a 39 años. Rovisón Benavides de Troche y Ruta. Categoría máster 40 a 49 B. José Chitán Zaitel de Ecuador. Participaron además las categorías teteros, infantiles, juveniles, entre otros. El voleibol universitario. Otra opción para que integren la selección de la Universidad de Nariño. Caterine Delgado Tello lleva varios años conformando la selección de voleibol de la Universidad de Nariño, hecho que le ha posibilitado viajar a distintos eventos para representar a la institución. Bueno, yo empecé a entrenar con la selección desde el año 2013 y hasta el momento sigo activa participando en la selección. Hemos participado en diferentes torneos como lo es el torneo Ascún y el torneo Redurel. La verdad, el ambiente que se maneja en la selección es muy agradable, al igual que las compañeras que entrenamos se ha podido tener un lazo de amistad y poderlo conservar durante estos años. Además, es algo diferente a las clases, es algo que nos ayuda a distraernos y realizar también la actividad física como tal es beneficioso. Formar parte de la selección del Audenar también trae consigo beneficios importantes. La universidad nos ofrece varios beneficios. Están los estímulos a deportistas, lo cual consiste en devolvernos un porcentaje de la matrícula según los logros alcanzados en el semestre y también recibimos descuentos en la matrícula. La selección en los últimos tiempos ha logrado los primeros lugares en torneos nacionales de universidades y certámenes invitacionales. Entonces, quiero invitar a todas las personas que estén interesadas en practicar deporte, que quieran conocer más de lo que es el voleibol, a entrenar tanto en la selección de proyección como en la selección competitiva. La selección competitiva está entrenando los lunes, miércoles y viernes en horario de 12 a 2 de la tarde. Éxitoso resulta el conversatorio del Cuerpo Técnico del Deportivo Pasto con la prensa deportiva del Departamento de Nariño. No olvide visitar Almacén Oriental Xinhó que está ubicado en el Centro Comercial Galerías, dos locales 208 y 218. Usted encuentra linda ropa para damas y caballeros productos naturales y todos los elementos para decoración. Así finalizamos la información del deporte. El alcalde de Pasto afirmó que el hospital de Santa Mónica estará al servicio y que la entidad operadora será la S. Pasto Salud. Sobre los recursos faltantes proyectados para su funcionamiento estarían desde la Secretaría de Salud Municipal. El hospital de Santa Mónica, que será entregado al servicio en junio del presente año, tendrá que ser operado por la S. Pasto Salud. Así lo dio a conocer el alcalde de Pasto. El municipio no tiene alternativa. Quien puede operar realmente en las mejores condiciones a Santa Mónica es la S. Pasto Salud. Pero lógicamente la S. Pasto Salud no tiene la responsabilidad solo del hospital Santa Mónica, sino una responsabilidad de todo el sistema de salud del municipio. Y cuando hace el análisis de toda esa realidad la responsabilidad del servicio de salud que se presta hace las consideraciones ya de tipo económico. Usted tiene razón, eso lo ha señalado la S. Pasto Salud. El municipio, al entregarle Santa Mónica, le debe entregar el hospital, pero también le debe entregar un presupuesto, porque de lo contrario tendría que debilitar todo el sistema de salud del municipio para poder mantenerlo. Y lo que se trata es de mejorar la prestación del servicio a los ciudadanos. Con la autorización del Consejo para la Compra de Nuevos Biomédicos, el hospital queda listo para la atención. Se tuvo que volver a comprar muchos de los biomédicos que ya estaban en depósito, porque no cumplieron con los estándares de una estructura moderna, de una estructura nueva, y por eso el municipio tuvo que hacer un esfuerzo grande en recursos cercanos a los 5 mil millones para tener que comprar estos elementos. Y lo que aspiramos es, según lo que escuché en el día de hoy, a junio podamos tener funcionando plenamente Santa Mónica, no solamente con su estructura física, sino con toda la dotación de los biomédicos y con el personal médico para ofrecer un buen servicio a todos los ciudadanos. A pesar de que muchos de los biomédicos que se habían comprado en la anterior administración están vencidos, no existiría detrimento patrimonial porque se aplicaron las pólizas. No habría detrimento porque no se le aceptó al contratista, está la aseguradora en este momento su responsabilidad, se le retornaron los equipos que no se le pudo recibir y sobre los nuevos es que hace la inversión el municipio. Serían cerca de 3 mil 500 millones de pesos que el municipio por medio de la Secretaría de Salud de Pasto tendría que girar anualmente a la S para el normal funcionamiento del nuevo hospital. En Pasto Noticias, conozcamos el pronóstico del tiempo para este 7 de febrero. El pronóstico del tiempo indica cielo nublado en la mañana, tarde y noche. 17 grados centígrados como temperatura máxima, 11 grados centígrados, temperatura mínima. Campesinos de diferentes sectores del departamento de Nariño denunciaron que la región sufre una de las más graves crisis por la falta de apoyo del gobierno nacional, quien ha abandonado a los agricultores y a sus productos sin ningún incentivo social. Mil productores de leche pertenecientes a los municipios de Zapuyes, Guachucal, Cumbal y Coasput, Carlos Ama, se beneficiaron con el proyecto para el desarrollo y modernización de gestión empresarial de la gobernación de Nariño. La idea era dar a conocer y mejorar las condiciones de producción de leche en la zona, complementar la infraestructura existente en los centros de acopio y en las plantas de procesamiento y desarrollar todo un proceso de fortalecimiento organizacional y asociativo. El proyecto que cuenta con una inversión cercana a los 520 millones de pesos suscrito entre el departamento de Nariño, el municipio de Cumbal y el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores a través del programa Plan Fronteras quiere otorgar mejores garantías a los lecheros regionales. Estamos trabajando con un número cercano a las 800 familias de estas 25 organizaciones y también indirectamente con alrededor de unos 200 productores que son proveedores o tienen relación directa con los centros de acopio. El fortalecimiento de la capacidad competitiva y productiva del sector lácteo del departamento también se fortalece con la capacitación de 270 productores en contabilidad básica y economía solidaria por parte del SENA. Las diferentes problemáticas que se han suscitado por la recuperación del espacio público en la ciudad de Pasto no pueden seguir sucediendo, manifestó el alcalde de Pasto Pedro Vicente Obando, quien dio a conocer que esta clase de operativos se habían demorado. Bueno, realmente estábamos en mora de unos operativos para recuperar el espacio público, una queja de los ciudadanos con toda la razón, un espacio público en pleno centro de la ciudad con no una carreta sino varias carretas de frutas. Para ello lo que se hizo fue operativos pidiéndoles el respeto a un decreto, un decreto que les determina un anillo vial en el que no pueden trabajar y fuera de él pueden hacer su trabajo. No es que se les está suspendiendo la posibilidad de trabajar, es que organizadamente deben quedar en la ciudad porque la ciudad no puede seguir soportando la invasión al espacio público. Los operativos que continuarán en varias calles del centro de la ciudad buscan concientizar a los vendedores y a la comunidad que los andenes son para mejorar el tránsito y la movilidad del ciudadano de a pie y no para convertirse en el beneficio económico de unos pocos. Esa es una actividad que la van a ver ustedes en estos días vamos a recuperar la 17 porque si es algo inconcebible que se arregle una vía para entregarla a vendedores ambulantes de manera que eso que hicimos también en la 22 con quienes reparaban motos queremos hacerlo en la 17 pero con toda la seriedad del caso sin agresión alguna escuchándolos a todos los que deseen expresarse pero si por encima de todo el respeto al espacio público El decreto el cual no será derrogado también invita a una sana concertación entre los vendedores y los funcionarios de la administración para que no existan más problemas y desmanes por consecuencia de las movilizaciones y operativos La restricción vehicular para el 7 de febrero es para los vehículos con placas que terminen en 8 y 9 Finalizamos la presente emisión de Pasto Noticias Visite la página www.telepasto.tv para informarse de los contenidos de nuestra programación Mañana regresamos con más noticias de la próxima de la próxima ¡Gracias!